Si me dijeras corazón que tú me quieres Todito el universo se los tendría El sol de la tristeza se opacaría La luna y las estrellas igual no brillarías Ven y dime tú mi amor que si me amas Alimenta este amor que te llama Ven y calma un corazón que por ti arrebata Ven y sacia esta pasión que me mata Y haciendo el amor se creará Una nueva luz y nuestro amor brillará Para reemplazar el sol, la luna y estrellas Ven y dime tú mi amor que si me amas Alimenta este amor que te llama Ven y calma un corazón que por ti arrebata Ven y sacia esta pasión que me mata Y haciendo el amor se creará Una nueva luz y nuestro amor brillará Para reemplazar al sol, la luna y estrellas Sin recordar Sin recordar La luna y estrellas